Hoy es uno de esos días en los que tienes sensaciones encontradas porque por un lado te apetece hablar del tema pero por otro estás bastante triste porque supone una mala noticia, sobre todo para los fans de los RPGs clásicos y en este caso de Star Wars y también de lo que viene a ser o lo que representa en su momento caballeros de la antigua república, ¿verdad? Resulta que de la boca del propio Jeff Group se confirma casi definitivamente que por el momento, también te digo luego cuando entramos cositas en relación a este tema, Star Wars Knights of the Old Republic, Star Wars Kotor está muerto y que por lo tanto, no hay nadie trabajando actualmente en el juego Star Wars Knights of the Old Republic Remake para PlayStation 5 y PC está literalmente muerto y no queda nadie en Saber o Aspire trabajando en él, asegura Jeff Group Esto sin duda son malas noticias porque, sobre todo para los fans de los clásicos RPGs de todos los tiempos y yo en esta ocasión me aventuro a decir que posiblemente sea uno de los culpables por los que me gusta este tipo de género de videojuegos los RPGs, juegos de rol ha anunciado hace años, que se anunció hace años, digo, esta versión de PlayStation 5 por parte de Aspire que venía de la mano de Disney, venía de la mano de LucasArts, perdón, venía de la mano de Embrace Group o sea, venía con gente bastante poderosa en cuanto a la industria y en cuanto menos gente que no tuviera problemas de presupuesto, por así decirlo, ¿no? o sea, era un juego que tenía una buena pinta tremenda precisamente por eso, porque venía acompañado por empresas o grandes magnates de lo que va a ser la industria y ya te digo, ¿no? por dinero no iba a ser y no sé qué ha debido pasar, lo volvemos comentando según el artículo este que comentaba la noticia y básicamente pues a partir de esa creemos conclusiones desde luego son malas noticias porque llegamos sin saber nada del juego desde que se anunció prácticamente con rumores más o menos justificados, mejores o peores se hablaban de cancelaciones, se hablaban de reinicios, se hablaban de todo tipo de cosas se sabía incluso los directores que estaban trabajando en el juego no había mucho feedback o muy buen feedback respecto a uno de esos directores sobre todo el director narrativo creo que era, que era una conocida mujer de estas de la nueva era que llamo yo pero según Jeff Group, periodista de Giant Bomb el juego está completamente parado y virtualmente cancelado aunque nadie ha dicho como tal que esté realmente cancelado, ¿vale? es algo metafóricamente hablando, básicamente lo que quiere referirse es que no hay nadie trabajando actualmente en el juego y que pese a que el desarrollo no está literalmente cancelado es decir, no está totalmente muerto como tal virtualmente hablando, pues efectivamente el juego está en tierra de nadie, ¿no? no está en desarrollo de ninguna forma ningún estudio está trabajando en él y de momento está en stand-by barra muerto que es a lo que se refería cuando hablábamos del tema, ¿no? el juego pasó por manos de los dos estudios, como ya hemos dicho anteriormente por un lado estaba Aspire y por otro lado estaba Saber Interactive que creo que si recuerdo mal fue primero Saber el que tuvo la oportunidad de traer este juego que estaba a su vez, era propiedad de Embrace Group que como sabéis, ya es conocido de este canal porque también está trabajando en hacerse con, bueno de hecho ya los tienen, ¿no? los derechos de la Tierra Media en relación a lo audiovisual, ¿no? hacer el contenido de la misma con lo cual es muy probable que los futuros juegos de la Tierra Media que vayamos a tener en el canal o que vayamos a comentar en el mismo pues vengan de la mano también de Embrace Group por lo tanto, y de ahí venía lo que os decía al principio del vídeo que es que este juego, Cotto Remake ha pasado por muchas manos, ¿no? y por las manos por las que ha pasado no son empresas que no conoce nadie y qué tal, ¿no? son empresas con cierta reputación sin duda con cero problemas económicos con lo cual no sé qué habrá pasado vamos a seguir leyendo pero en teoría no era algo que en un momento pues pudiéramos tener alguna duda de que realmente esto fuera a ver la luz, ¿no? pero sin embargo obviamente han habido vaivenas que han sufrido, ¿no? la gente que está trabajando en el Star Wars Cotto Remake que podrían haber acabado en el olvido definitivo de lo que debe ser el juego y el proyecto Star Wars Denies of the Old Republic Remake fue anunciado como exclusivo temporal de PlayStation 5 y PC y esto fue un irónico dato ya que el original salió en Xbox hace 20 años está siendo desarrollado por Aspire la misma Aspire que ha hecho los ports del propio Cotto o juegos de Star Wars en el pasado, ¿no? y la misma Aspire que fue incapaz de arreglar el port de Cotto 2 en Switch y prefirió darles un juego de regalo enfrentándose a una demanda en su momento una demanda colectiva por parte de estos en agosto Embrace Group la misma Embrace Group que ha despedido a las 200 personas en 3 meses decidió quitarle el proyecto a Aspire y darse la Saber Interactive así que no, es justamente al revés, ¿vale? los primeros eran Aspire y luego vino Embrace Group con Saber Interactive, ¿de acuerdo? en su momento Saber creo que también había hecho cosas relacionadas con Star Wars que igual no era gente que venía de nuevas pero sí que es verdad que a Aspire se notaba que tenía cierto amor por la trilogía por la trilogía por los dos juegos anteriores los originales se notaba que era gente que había trabajado anteriormente con juegos de Star Wars lo hemos comentado hace un momento que habían hecho los ports para móvil incluso para del juego incluso también para Switch, etc. y de los dos aunque el segundo por lo que veo pues no acabó muy bien pero sí que había se notaba que era gente que tenía cierto amor por la franquicia y por lo tanto parece que estaban en buenas manos en el sentido de que estamos en la era de los remakes el mejor momento para hacer remakes sin duda alguna y creo que hay muchas personas muchas empresas en este caso que aprovechan esta esta era en la cual es fácil venderle a la gente remakes porque al final yo siempre digo lo mismo ¿no? es mucho más complicado hacer un juego como tal desde cero que no un remake porque al final cuando tú haces un remake ya lo tienes todo hecho literalmente o sea tienes el trasfondo los personajes el lore el lore digo el lo que sé la trama lo tienes todo los lugares simplemente tienes que hacer eso mismo pero con la tecnología actual ¿vale? que sí que tiene trabajo no digo que sea no digo que sea fácil pero desde luego es mucho más fácil mucho más sencillo que hacer un juego desde cero ¿no? inventarse un trasfondo un lore personajes un mundo si quieres etc entonces estamos hablando de Star Wars lo cual es una IP bastante poderosa sin duda alguna y no creo que fuera a ser poco rentable es decir todo lo contrario yo creo que habría sido bastante rentable para la gente de Spire pues haber lanzado un remake en condiciones de Kotor ¿no? un juego que sin duda merece un remake si hay algún juego que ahora mismo me preguntéis ¿no? en plan oye Mark ¿qué saga de videojuegos crees que merece que tenga un remake ¿no? una versión mejora del juego sin duda alguna no sé si de los primeros pero de los primeros que os diría sería Knights of the Old Republic ¿vale? porque como digo es uno de los juegos con los que hemos crecido los fans de los juegos de rol y desde luego pues habría sido un puntazo bastante fuerte yo cuando se anunció y salió Revan ahí en el típico trailer aquel yo me vamos me emocionó que parecía que parecía un niño pequeño ¿no? cuando le regalas un regalo en navidad entonces bueno seguimos leyendo a ver qué nos cuentan ¿no? como digo como digo en agosto Embrace Group se hizo con el proyecto y se lo dio a Saber Interactive pero desde entonces no se ha vuelto a saber nada del juego y Group este señor ¿no? el que dice la noticia comenta que incluso Saber puede haber abandonado el proyecto ¿vale? el propio CEO de Embrace Group Lars Wingeforce Wingeforce eludió responder si el juego seguía en desarrollo o no quejándose de que cada cosa que digo se convierte en un titular por lo que el futuro de Star Wars Knights of the Old Republic Remake sin estar cancelado como tal oficialmente repito está bastante negro esa es la noticia que se sabe actualmente por parte como digo de este Jeff Group que como digo tampoco sé quién es exactamente pero seguramente sea alguien importante porque se está haciendo eco todo el mundo del tema es un periodista que trabaja en en un medio que se ve que es Jesucristo Giant Bomb yo no lo suyo mucho pero supongo que Giant Bomb debe ser una una revista de videojuegos o algún portal de videojuegos importante ¿no? rollo aquí hay unos cuantos en España ¿no? pues imagino que en América o el mundo anglosajón pues Giant Bomb será Jesucristo ¿no? se está haciendo eco todo el mundo así que la cosa está pinta fuerte en todo caso como digo si había un juego que merecía un remake que era Cotor realmente no tenemos una cancelación oficial por parte de nadie pero como dijimos en su momento pues habían habían quitado por parte de Sony había quitado los videos promocionales ¿no? los trailers que habían sacado del juego sobre todo el más mítico que es el de el de Revan ¿no? de hecho solo había ese me parece es el que acabaron quitando y es como que habían borrado todo había desaparecido todo creo recordar y supongo que por ahí eran los tiros que Aspire era la primera que tenía bueno que estaba trabajando en el juego por parte de de Sony etc y entiendo que al ser reiniciado y al ser Embrace Group la que pasaba a formar parte del tema y se lo daba Saber Interactive entiendo que de ahí viene el hecho de que quitaran o borraran los trailers porque ya no estaban haciendo el mismo juego iban a hacer una especie de bueno es el mismo remake ¿me entendéis? pero al no ser la misma empresa pues supongo que sería una especie de reinicio y lo querían representar de esta manera no queda bien que yo te haga un trailer luego se odia otra empresa el juego y ese mismo trailer sigue siendo el mismo juego no sé una cosa extraña recuerdo que ellos dijeron que había temas de copyright y tal no sabemos que no porque hay muchos proyectos de Star Wars sin ir más lejos que no tienen ningún tipo de problema si al final el acuerdo está cerrado con Disney la propia Disney que es la que tiene los derechos entonces bueno la cosa queda así desde luego no es una buena noticia yo estoy bastante triste en el día de hoy porque como digo es posiblemente uno de los juegos de este pack de juegos RPG que me hizo amar el género es uno de esos juegos que me ha hecho amar los videojuegos es uno de esos juegos que sin duda pues pasará la historia como uno de mis favoritos sin duda alguna yo creo que sobre todo Kotor 1 me parece una bendita obra de arte y posiblemente el mejor juego que se ha hecho de Star Wars en la historia sin duda alguna y muy posiblemente de los top 10 mejores juegos de la historia sin duda alguna también sobre todo hablando de RPGs entonces bueno es una mala noticia la parte buena entre comillas de todo esto es que no ha habido nadie que diga oficialmente que está cancelado el proyecto con lo cual teóricamente hay un pequeño hilo de esperanza si algún día alguien sale y dice oye que sí que está cancelado pues se irá pero de momento está más muerto que muertín pero ahí queda ahí un poquito de hilo de esperanza yo soy muy optimista siempre no me vais a ver aquí nunca vais a ver un discurso mío pesimista entonces yo soy muy optimista y siempre tengo ese hilo de esperanza me toman el pelo muchas veces precisamente por eso pero no sé soy así soy así soy bastante positivo entre comillas y me gusta siempre creer que las cosas van a salir bien y diréis pero Mark que te esperabas hay gente que puede decir Mark que te esperabas estaba claro que va a estar cancelado pues no lo tengo yo tan claro porque fijaos que han habido ejemplos pocos pero han habido bastantes ejemplos de juegos que han sido cancelados reiniciados han pasado de manos cinco o seis veces como puede ser el propio de Taisland 2 es un juego que se anunció hace como diez años quizá o así en ese mítico trail del tío corriendo haciendo footing y convirtiéndose en zombie y tal y al final ha salido un pepino de juego seguramente no sea el GOTY o ni siquiera esté nominado y me parece correcto pero sin duda es un juego brutal de Taisland 2 lo recomiendo cien por cien y es un juego que como digo pasó bastantes penurias para llegar a ver la luz y finalmente pues ya digo ha sacado de hecho creo que está metido en Brescia Group en el propio juego y tal así que realmente existe la posibilidad de que esto salga bien pero bueno aparentemente está bastante negro el asunto así que ahí se queda de momento sin más chavales después de que os haya gustado recordad dejar un buen like apoyar el canal Topi de Power que le ayuda un montón con vuestro comentario también en la parte inferior del vídeo en la parte de la sección de comentarios muy importante para que YouTube no me mate los vídeos ahí está cuéntame cualquier cosa siempre os leo vale no es un comentario que quede en el limbo sabéis que lo voy a leer os voy a contestar así que bueno si queréis apoyar el canal ahí está luego por supuesto pues suscribiros si no queréis perder los vídeos como este en el futuro y si os consideráis fans de Kotor los juegos originales de Star Wars RPGs Baldur's Gate vale Mass Effect Dragon Age estáis en el mejor canal para ello sin más nos vemos en el siguiente vídeo directo o lo que sea y la fuerza os acompaña siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!